Bueno, como para que lo interiorice, mis niños, ¿no? Vamos a hacerlo en dos sesiones, ¿ok? Vamos a hacer ahorita un mapita conceptual para que tú sepas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los datos? ¿No? Los datos son la información que podemos sacar de una tabla simple, de repente de una encuesta, ¿no? Esos principalmente son los datos. Es información. ¿Y qué hacemos con esta información, no? Los datos que van a hacer, recolecta y organiza. Eso es lo que hacen los datos, ¿no? Recolecta. Y vamos a tener que organizar también esos datos, ¿no? Recolecta y organiza. Recolecta y organiza. ¿Y cómo vamos a recolectar estos datos? Mediante instrumentos. Mediante instrumentos. Mediante instrumentos. Mediante instrumentos. ¿Cuáles pueden ser esos instrumentos? ¿Cuáles pueden ser esos instrumentos? Pueden ser las encuestas. Más alquita, por favor. Pueden ser las encuestas. Puede ser también a través de las entrevistas. No, también a través de las entrevistas. Y también a través de los cuestionarios. A través de los cuestionarios. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a organizar, no? ¿Y cómo organizamos estos datos? Vamos a utilizar una tabla de frecuencias. Mediante... Mediante... Mediante una tabla de frecuencias. ¿Y cómo podemos organizar, recolectar y organizar datos? ¿No? Podemos organizar... Podemos trabajar estos datos de dos formas. Recolectando, ¿no? Recolectar. Y vamos a organizar. Mediante... ¿Cómo vamos a recolectar? Mediante los instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos? Las encuestas. ¿No? Cuando, por ejemplo, no se quiere hacer una encuesta para poder elegir al mejor amigo. ¿Qué hacen? Se proponen, ¿no? De todo el grupo de alumnos, se proponen a tres. A tres, a los mejores amigos, ¿no? Los que se llevan mejor con todos, ¿no? Se pone, se plantea esos tres candidatos y de esos tres candidatos, pues, se va a escoger solo a uno. A través de... ¿A través de cómo? ¿Cómo lo van a elegir? A través de votos, ¿no? A ver, Juanito, levanten la mano. ¿Quién vota por Juanito? Levantan la mano los que quieren que Juanito sea el mejor amigo, ¿no? Cuentan los votos, ¿no? Y lo colocan. Segundo candidato. Y así sucesivamente con los tres. Y el que tiene más votos, pues, será el ganador, ¿no? Será el mejor amigo. En el caso de las entrevistas, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, quiero obtener información de una persona, ¿no? Entonces yo hago una relación de algunas preguntas, ¿no? Que yo quiero de una persona o también de una población, ¿no? Quiero que esa persona, pues, usualmente este tipo de entrevistas puede ser abierta o cerrada, ¿no? A través de preguntas, sí o no, ¿no? O si es de criterio, pues, dando alguna opinión acerca de un tema, ¿no? Entonces yo preparo estas preguntas, entrevisto a la persona, ¿no? De repente, ahora, pues, hay tanta tecnología, ¿no? Con un teléfono le grabo la voz, ¿no? O lo grabo a través de un video y voy a obtener información, ¿no? De esa persona o de la población de personas que yo voy a entrevistar, ¿no? Y en el caso de los cuestionarios, pues, ¿no? Es un papel, ¿no? Que se le entrega a los participantes, ¿no? Una relación de preguntas donde ellas leerán, pues, atentamente las preguntas, ¿no? De acuerdo a un tema, a lo que yo quiero direccionar, ¿no? El dato que yo quiero obtener de esa persona o del grupo de personas, ¿ok? Ese es el cuestionario, ¿no? ¿Y cómo vamos a organizar estos datos? Mediante una tabla de frecuencia, ¿no? Ya nos acordamos, pues, de las tablitas, ¿no? De la tablita de doble entrada, ¿te recuerdas, no? Era una tablita, pues, simple, ¿no? Donde tenemos acá, ¿no? Imaginemos que acá tenemos un triángulo azul, ¿no? Un triángulo rojo y un triángulo verde, ¿no? Acá es el conteo. Y acá es el total, ¿no? Tú te recuerdas, pues, el conteo, pues, eran así, uno, dos, tres, cuatro. Imaginemos, ¿no? De una población, ¿no? Acá hay cinco y por acá más, ¿no? Acá, ¿cuántos hay? Cinco y uno, seis. El total sería seis, ¿no? En el caso de los triángulos rojos de una población, ¿no? Voy a tener, pues, ¿cuántos habrá? A ver, cuento, uno, dos, tres. Y en el total, ese es el conteo. Y en el total, pues, colocaré tres. Igualmente con los triángulos, ¿no? De color verde, ¿no? Colocaré así, de repente. Eso es un ejemplo. Cuatro, cinco. Voy a contar, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Y el que cruza, cinco, seis, siete. ¿No? Ese es el... Eso más o menos es una tablita de frecuencia, ¿ok? Mis niños, más o menos para recordar, ¿no? Porque eso es un tema que ya hemos trabajado. Estas tablitas simples, ¿no? Para obtener información, para organizar los datos. Entonces, esto más o menos es el tema, ¿no? Del día de hoy, que lo vamos a trabajar en dos sesiones, lo que es recolección y organización de datos, ¿no? Ya sabes que vamos a recolectar a través de instrumentos. Vamos a recolectar estos datos a través de instrumentos que pueden ser las encuestas, las entrevistas y los cuestionarios. Y vamos a organizar estos datos a través de una tabla de frecuencia, ¿no? Que es más o menos parecido a lo que yo te he planteado. ¿Ok, mis niños? Este ha sido la clase del día de hoy del curso de álgebra que pertenece al área de matemática, ¿no? Desde el día jueves, ya penúltimo día de la semana. Vamos a decirle prontito, cutay a mayo, ¿no? Y esperemos, ¿no? Que todo se solucione, que cada vez haya menos contagiados y poco a poco podamos salir, ¿no? A las calles ya cuando no haya peligro. ¿Ok, mis niños? Muchos besitos, mucha paciencia. Por favor, mucha tolerancia. Sea un niño obediente. Y lindos jueves. ¡Gracias!